La industria de restaurantes casuales limitada, IRCC limitada, con sus establecimientos hamburguesas El Corral, El Corral Gourmet y Beer Station, es la empresa de restaurantes más grande del país. Hamburguesas El Corral, es una cadena de restaurantes de comida casual, enfocada en la hamburguesa. Nuestra misión, producir alimentos de primera calidad, prestar un servicio extraordinario, mantener una buena relación calidad y precio, crear ambiente acogedor y divertido, y hacer que el cliente se sienta especial e importante. La cadena se encuentra en continuo desarrollo desde su fundación. El Corral inició operaciones en 1983, con la inauguración de su primer restaurante de comida casual de autoservicio en el centro de Bogotá. El estilo original de su decoración, que combina elementos pop y retro, nació en ese local. Su compromiso ha sido el de satisfacer los gustos, expectativas y necesidades de sus clientes con una excelente calidad. Hoy cuenta con 166 puntos de venta en todos los formatos, en más de 25 ciudades de todo el país. El Corral ha continuado con su desarrollo y ha introdujo los formatos Free Stand, Free Stand Centro Comercial, Food Court, Intermercados y Estaciones de Servicio. Hamburguesas del Corral cuenta con presencia internacional en Chile, Ecuador, Panamá y Costa Rica, desde donde continuará la conquista de su concepto hacia el norte del continente en un producto diversificado, probado, competitivo y con gran potencia de crecimiento. Los productos de la empresa son preparados en el momento en que el cliente los pide y la carne de las hamburguesas es 100% de res, sin conservantes ni aditivos. La compañía reportó en 2007 ingresos operacionales por 141.655 millones de pesos, una utilidad neta de 2.722 millones de pesos y ataque en la categoría expendedores de alimentos. se ubica segunda por debajo del Sodexo, Colombia S.A. ¿Hace cuánto vas al Corral? Como desde que empezó, desde el 2002 que me estoy manifestando. Pues yo lo conozco de ahí. Y vas con tu familia, con tu amigo. Sí. Uno de los factores claves de éxito de la marca hamburguesas El Corral es que están desarrollados constantemente nuevos productos para mantenerse al día con las tendencias del mercado. Este se ve reflejado en la abundancia de ingredientes internacionales y sus distintas combinaciones que integran recetas famosas que hacen parte de la memoria colectiva de muchos colombianos. El menú le permite al cliente disfrutar de un plato hecho totalmente a su gusto, con los más estrictos procesos y controles de elaboración y con ingredientes frescos y naturales de la más alta calidad. Los productos no poseen aditivos y se elaboran con carne 100% de res en el momento en que se ordenan. Así, se garantiza la frescura y el sabor característico. Cada punto de venta de Corral, al igual que la planta de producción, está certificado bajo las normas HACCP ISO 9001 y de buenas prácticas de manufactura desde el 2005. Estas normas han ayudado a la cadena a estandarizar sus procesos y garantizar la total inocuidad de sus productos. Las preferencias de consumo actuales de los clientes han motivado a los negocios de comidas casuales a incluir dentro de su oferta opciones bajas en grasa y carbohidratos. Platos livianos, tablas nutricionales y mucho verde aparecen en los menús. La rapidez del servicio y la variedad del menú son aspectos importantes en la selección de un establecimiento de comidas casuales. Actualmente la franquicia hamburguesas del Corral sigue en proceso de desarrollo nacional e internacional y sigue buscando franquiciados deseosos de abrir su propio negocio. En el 2006, el Corral sumó 113.881 millones de pesos con un aumento del 29.1% con relación al 2005, cuando totalizaron 88.067 millones de pesos con relación al 2005, cuando totalizaron 88.067 millones de pesos. Nuestros clientes son la razón de ser, pero la gente es la fuente de energía y fortaleza. El capital humano y su compromiso, su profesionalismo y dedicación son factores determinantes de éxito, crecimiento y acogida de nuestras cadenas. Nuestros grandes trabajadores, para aquellas personas que están comprometidas día a día con nuestro trabajo, tenemos el reconocimiento de su labor, motivando así su actividad en mejora de su ambiente laboral. ¿Hace cuánto trabajas acá en el Corral? Yo llevo trabajando para la empresa cuatro años y pues me siento muy bien, la empresa le da mucha estabilidad a la hora a la uno, hay contrato a término indefinido, la empresa no nos está preocupando por estar buscando trabajo cada tres o seis meses, que normalmente otras empresas manejan. ¿Cómo te has sentido trabajando aquí? La empresa es muy buena, para mí, 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 para mí. Servicios. El Corral ofrece el servicio de alquiler sus instalaciones para diferentes eventos, como cumpleaños infantiles, empresariales, reuniones y muchos más. También fiestas infantiles, vive un día especial y divertido en el Corral. ¡Celebra tu fiesta con nosotros! El Corral. Apoya la Fundación Formemos, para que niños y niñas campesinos y desplazados de poblaciones vulnerables, tengan una mejor calidad de vida, a través de dos hogares, un colegio con especialidad agropecuaria y una granja integrada a plan de estudios del colegio. Nuestros proveedores son primeros aliados estratégicos en el camino a la calidad. Son evaluados periódicamente por un sistema de selección y control de proveedores. Para entregar un producto final excelente, evaluamos nuestros productos desde su elaboración primaria hasta el producto y servicio final. El Corral Gourmet es una nueva línea en la cual el Corral ha incursionado con comidas bajas en calorías, más light para todos los gustos, presentados de una manera diferente pero apetitosa. Gracias por preferir hamburguesas El Corral, el sitio perfecto para disfrutar de tus momentos en familia, con amigos, para compartir. Gracias por ver el video.